Con el permiso de la Presidencia, antes de comenzar quisiera extenderle mi más afectuoso y sincero agradecimiento al presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado Luis Armando Melgar, que me da la oportunidad de presentar este dictamen en su lugar, además de todo su apoyo y acompañamiento. Igualmente, a todas y todos los diputados, secretarios, integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, PT, PAN, PRI, PRD, MC y por supuesto al Grupo Parlamentario del Verde y al equipo de trabajo de la Comisión de Hacienda. De manera particular, quiero agradecer a mi coordinador Carlos Puente, al diputado Daniel Murguía, al diputado Carlos Valenzuela, al diputado Ildefonso Guajardo por su arduo trabajo y con especial énfasis a la diputada, la licenciada Adriana Lozano, promovente de la iniciativa que dio pie al presente dictamen, a la diputada Jacob Polevsky, claro, también. El presente dictamen hará justicia a un sector fundamental para la economía mexicana, el de los agentes aduanales, quienes participan de manera activa en el desarrollo económico y fungen como el gran soporte para el comercio internacional, para que este fluya desde nuestras fronteras y puertos comerciales. De igual forma, votando a favor, abonaremos a la tarea de brindar seguridad y certeza a las relaciones comerciales que se tienen con el exterior. Al respecto, me gustaría darles un ejemplo del avance que tendremos con esta iniciativa. Vamos a suponer que el día de hoy, sin el texto que se está promoviendo, tuviéramos un embarque de exportación del extranjero para México y sucede algo con el agente aduanal, una incapacidad permanente, un percance que pudiera sucederle a la agente aduanal, no existiría una herramienta legal ahorita que permita la continuación de la relación comercial y aún más grave del cumplimiento de los acuerdos que se hayan pactado. Por eso es de suma importancia su apoyo para la aprobación del presente dictamen. Con este se estaría garantizando la continuidad de las relaciones ya forjadas, aun cuando se presentase la situación de fallecimiento, retiro voluntario o incapacidad permanente de la agente aduanal, que impida concluir con un trabajo ya comenzado. Para un país que ha firmado 14 tratados de libre comercio con 50 naciones, 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 31 países o regiones administrativas y nueve acuerdos de alcance ilimitado con el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, es de vital importancia garantizar que quienes hacen posible la puesta en marcha de todos estos acuerdos y tratados internacionales cuenten con las herramientas legales para garantizar que se mantenga los beneficios que dicha actividad traen para la economía mexicana. Es nuestro deber hacer justicia para los aproximadamente 830 agentes aduanales y más de 8 mil personas que son la fuerza laboral de estos y que están repartidos en 50 aduanas a lo largo y ancho del territorio nacional y que orgullosamente les puedo decir que en mi querido Tamaulipas contamos con 15 de esas 50 aduanas. Cabe señalar que de acuerdo a la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, Karen, México, realiza 31 operaciones del comercio exterior por minuto. Les reitero, estimadas y estimados compañeros legisladores, que el trabajo que desempeñan los agentes aduanales retribuye con importantes ingresos a las finanzas públicas, porque no sólo son los actores del comercio, sino también la gran captación de impuestos y cobros de derechos que se realizan a través de nuestras aduanas. Es importante recordar que esta reforma no significa para nada que un pase automático o herencia, pues queda claramente establecido que la persona propuesta deberá cumplir cabalmente con todos los requisitos y evaluaciones de la autoridad aduanera establece. Compañeras y compañeros diputados, no me cabe la menor duda de que al aprobar este dictamen le brindaremos certeza a los agentes aduanales, pero más aún a la economía nacional y al pueblo de México. Es cuanto, presidenta.